Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para terminar esta semana aquí, la resumidora de todo TikTok. Te viene a traer lo que pasó en estos días. Muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, los aprecio un montón. Y para la gente que se desuscribe porque no les gusta alguno de mis comentarios u opiniones, que les vaya bien en esta vida. Vamos a empezar porque querían que hable de la Concept House. Para los que no saben, es un nuevo team que se creó aquí en Perú. Primero los criticaban porque decían que eran unos chicos súper maniados, creíditos, alzados. Luego ya los empezaron a querer y como ellos estaban invitando a los TikTokers uno por uno para ver quién se quedaba, pues empezaron a etiquetar a Saori, que es una TikToker que tiene bastantes, bastantes seguidores. Es más, le han cerrado la cuenta una vez, ha vuelto a subir seguidores. La cosa es de que ya invitaron a Saori a entrar a la Concept, o por lo menos por un día. Yo sé que la Concept House está haciendo un sorteo, ¿no? Está haciendo un sorteo de un día ser invitado a... Pero no me etiqueten a mí, por favor. No me etiqueten. ¿Y por qué no quieren que me etiqueten? Porque ya estoy invitada. Pensa, analiza. Entonces por las puras me estás etiquetando, porque igual voy a ir. Pero también los que siguen este chisme saben de que Saori y Natalia, una de las integrantes de la Concept, pues se llevan súper mal. Y no sé si me estoy equivocando en el cuento, díganme ustedes en los comentarios, pero tengo entendido de que Natalia y esta chica que se llama Hazel han tenido sus cuchos. Y como Hazel es amiga de Saori, ¿puede ser que por eso venga a los celos? Josie Martínez se lo pregunta así fríamente. ¿Es cierto de que tiene celos de Saori? No. Hazel quiere empezar a recordar Saori y Natalia. Saori, confirma la información. Saori le enseñó. Yo soy etra. O sea, Saori no mientas, de verdad. Yo te voy a apoyar si tú dices que eres bizcocha o algo así, pero por favor no. No sé si eres etera. No sé si eres etera. Fríos de fríos, acá mi amigo el hossi. Luego le preguntaron a esta Natalia por qué se separó de Brianna, que era otra chica de la concept. ¿Por qué dejaste de seguir a Brianna? Porque tuve un desacuerdo de ideas con ella que no me pareció y ya. Y no comparto las mismas ideologías que tiene ella, en verdad. Y por eso dejé de seguirla y la bloqueé de WhatsApp todo. La cosa es que se bloquearon, se dejaron de hablar, porque dicen los rumores de que ella no apoya a la comunidad LGBT. Igual no se sabe. Pero lo que sí se sabe fue lo que le dijo a Saori cuando le preguntaron, ¿no? En un live estaban todos bromeando y le preguntaron, oye, ¿qué tal te parece si la Saori viene aquí al grupo? Y ella dijo que no, con esas clases de personas no se metía, que no se metían a la concept. Para nuestra sorpresa, Saori y Brianna tuvieron un live y es donde ella le reclama lo dicho anteriormente. Se pusieron porque yo no. ¿Y tú sabes cómo me sentí? Yo me sentí mal. Me imagino. Yo sé que había un live tipo, tú y yo llorando. Porque hay un punto en el que colapsas, ¿no? O sea... Ahora ves cómo se siente. Se siente feo, ¿no? Yo no lloré. Yo... Pero bueno, así como viste que ustedes me humillaban, así se siente. Yo nunca me quise. Lo que no me gustó fue que en ese live pues estuvo también la mamá de Brianna y como que intimidaba un poco a Saori. Deberían hablar una a una, ¿no? Enfrentarse una a una, ¿no? Con ayudita. Vamos también con Aileen Cris. Por ahí me decían, sí, yo me equivoqué. Dije que había estado aquí en Perú haciéndose la cirugía, pero no, no, no. Fue allá en México. Y cuenta cómo decidió pues hacerse la operación. Estaba en una reunión y una amiga pues es que como que agarré y me dice, no, es que yo me quiero operar. ¿La maris? Ajá. Yo me quiero operar en la nariz y que no sé qué cosa. Entonces yo agarré y le dije, no, pues es que justo está Dere, un amigo que... Tuneado. Sí, que tuneado, que tuneado. Yo le dije como, oye una consulta, este... Es que mi amiga se quiere hacer la rindo y no sé qué cosa. Me dijo, no, pues tendría que verla. Y yo le dije, no, 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 no. No tiene que verla, tráemelo. Te lo chequeé una vez y yo, pinche consulta gratis. La cosa es de que ella acompañó a la amiga y le salió la consulta gratis. Pero a nada, check, solo nosotros. Igual agradece mucho el apoyo que le dieron sus fans y también ahora sí cuenta realmente lo que se hizo en el cuerpo. Y que muchos de ustedes tienen la duda de qué fue lo que me hice o qué fue lo que me pasó. Y es por eso que vengo el día de hoy a contarles todo. Una lipotransferencia. ¿Qué es eso, Aileen? Yo no le entiendo nada. ¿Qué es el lipo qué? La lipotransferencia es cuando te sacan grasita del abdomen y te la ponen en el puri. Igual creo que se ve bien, ¿no? Le ha quedado bien. ¿Ustedes qué dicen? Ya que las cirugías están de moda, pues una de las gemelas Ortega se decidió operarse nuevamente porque leí en los comentarios que es su segunda operación. La polémica vino cuando Tatiana estaba mostrando que iba a entrar a quirófano y le hacen este comentario. No aguantó que le dijeran que se ve más grandota que la Fer. Entonces en los comentarios se entendieron que era la Fer, la I am Fer. Y no, 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 gente, no era eso. Además ellas lo aclaran. Chicos, entiendan, nos llamamos Fernanda, Fer y Tatiana. Ustedes si les gusta inventar. Claro, yo les explico. Lo que pasa es que en este video, en este que están viendo, los comentarios del video fueron, ya se ven muy diferentes, una se ve más grande que la otra. Y por eso le hicieron, no aguantó que le dijeran que se ve más grandota. Un comentario súper mala leche, sí, ese fue el comentario. Pero no tenía nada que ver con la I am Fer, aclarando. Por su parte también, Diana Larume, como siempre, la paran ahora shippeando con a gusto, pues ella dice que no quieren nada de ships. ¿Qué les pasa? Que a ustedes les encanta romperme shippeando con personas. Y no, todo está bien, todo está bien. Ahorita no les quiero contar nada. Pero para los creyentes de esta pareja, pues ellos se van a encontrar, se van a ver. ¿Cuándo vuelves a ver a gusto? ¿Pronto? Creo que mañana. Creo que mañana. Ay, no sé si podría decir esto, pero... Creo que mañana. Vamos por la polémica de JJ y los hermanos Martínez, exactamente mejor Jimena Jiménez y Emilio. Porque es con él la cosa. Resulta que después de todo lo que vimos en el video pasado, también salió la mamá de JJ a defenderla como era de suponerse. Y fueron unos peladitos que desde el primer momento publicaron las cosas en contra de ella, haciéndose los víctimas. Y yo no sé, las niñas, cómo no pueden ver y cómo no pueden darse cuenta de eso. Y ahorita acabo de revisar el Twitter de estos niños y siguen, siguen provocando odio o coraje. Creo que, o sea, es impresionante lo que sale de la lengua de estos tipos, no es algo bueno. Y creo que este mundo necesita de gente buena, de corazón bueno. Pero luego de todo, se creó una página media extraña en Twitter que se llama The True, o sea, la verdad. Dijeron que iban a contar todo lo que había pasado con la JJ. Resulta de que ella tenía un chat con sus fans y a ella no se le ocurría mejor idea que desahogarse cada vez que algo le molestaba. Ahí en el chat, mandando audios. Sí, con gente que no conoce. Le voy a comentar así en sus videos todavía y de que en sus tuits le voy a poner como... En el tweet que subió de pinche soltero le voy a poner como de soltero, pero sigues enculado. Porque si no estuviera vinculada no me hubiera pedido perdón y que no, que no sé qué, es que bebe, bebe, es un pinche choro, me lo meto por el culo. Pero ni siquiera lo seguía de que en TikTok, nada más vi un video a él y se me hizo guapo y dije, ay wey, el pendejo ya maduró, como el vino. Pero no, de hecho nunca vi sus videos de Tim, de Tim, de Tim, nunca los vi. Ni siquiera me sabía, ni siquiera sabía de qué me di un chip hasta que el millón me dijo que siempre me compararon con el chip. Hasta que el millón me dijo que siempre me compararon con ella y yo, ¿quién es TESA, güey? Y ella me dijo, yo de que ya no sabía. Me di un pendejo cuando me dijo, ¿cómo que no sabes quién es TESA? Y yo de que, ay, lo mal que les dije que sí me di a sus videos, puta madre, y le dije, ay wey, ¿cómo que no haces broma? Del mismo chat, pues sacaron un audio donde su ex amiga Greta, porque ya me imagino que es su ex amiga, da a entender de que JJ siempre hablaba mal de Emilio y de que hablaba mal de ella y así que por eso no la iba a defender. Que, o sea, que yo quería estar bien con él, porque la neta sí, o sea, nunca sabes para qué estar mal con la gente, ¿sabes? O sea, de que yo le quería decir a Emilio de que yo no tengo ningún problema contigo, ustedes me caen súper bien, ustedes nunca me han hecho nada, y ya, todo bien, sacas. O sea, ¿por qué voy a defender a Jimena cuando ella está hablando mal de mí? O sea, no, tampoco. Además, empezaron a sacar videos donde Jimena, pues habla muy bien de Emilio y siempre lo defendía, a pesar de todo, parecía que lo quería. Estoy intentando convencerme de que ella no se vaya. ¿Dónde está? En la ciudad de México. En el aeropuerto. Solo sale su vuelo. O sea, para una película, ¿no? Que vas a ir corriendo por él y llegas a la seguridad. Oye, puede pasar, todo es posible. Sí, no, bueno, claro. ¿Cómo les caían los de Tim Ken? Excelente, Emilio es el tipazo, Orio es todavía mejor, o sea, Old Shots. ¿Disculpa? Bueno, los dos, o sea, los dos. Emilio es mejor. No, a ver, los comimos todo el día de... ¿Sí fue ayer? Sí, ayer. Eran excelentes personas a mi gusto, me cayeron perfecto. Convivimos muy bien, Jimenita lloró ayer. A todo este punto creo que nadie todavía entendió, pero yo entendí de que a ella sí le gustaba a Emilio. O sea, ella sí estaba ilusionada con Emilio, por eso me imagino de que quería pues tapar todo lo que pasaba. Y el problema no viene ahí, el problema es que las fans de Jimena pues hicieron una investigación así a los CSI. Y sacaron la conclusión de que la página de True era de Emilio. Con ayuda, por supuesto, de su amiga Greta, que habían sacado todos los audios del chat, imagínense. Obviamente esa página ya está con todo privado, ya no se puede ver. Pero en la página de las chicas de TikTok, sí tienen toda la investigación, es larguísima. O sea, han hecho ahí exclusivamente una página creo para defender a Jimena. Aparte de esas fans, pues salieron otras a contar sus experiencias con los chicos. Una de ellas dijo de que le había regalado un anillito a Emilio. Y luego se dio cuenta de que Emilio le había regalado el anillo a JJ. O sea, la chica se quedó en shock. Llegué a la conclusión de que quería que Emilio se llevara algo mío. Y no traía nada, desafortunadamente. Entonces lo que hice rápido fue pensar en mi anillo. Y dije, quiero regalárselo, quiero que lo tenga él. Entonces se lo di y bueno, ya cuando vi en el transcurso del viaje sus demás fotos e historias, dije, oh por Dios, si es mi anillo. Dije, fuck. Y pues ya cuando vi, bueno, tomé unas capturas de pantalla porque les quería mostrar a mis amigas y les dije, ¿qué creen que pasó con mi anillo? Y ya. Después de eso, al principio sí me sentí un poco mal. Ahí me tenían consolándome porque decía que yo quería que ese anillo se lo llevara con él y que se acordara de él y bla, bla. Ay, no, qué feo. O sea, lo que te regalan no se regala. La JJ seguro emocionadísima. Yo no me acuerdo de esa situación, pero emocionadísima seguro que le regalaron su anillo. Aparte de los fans, pues salió Kuno nuevamente. Sí, Kuno, papi, Kuno a decir de que, ah, ustedes no me creyeron. Este video se me dio mucha gracia. Mentiroso traicionero, man amigos, solo quieres polémica. ¿Y ahora cómo quedaron? Kuno tiene la razón. Kuno tenía la razón. Pero hace tres meses me estaban crucificando. Con todo y el drama effect. Pero no se quedó ahí porque también le respondieron al Kuno. ¿Pero quién se colgó de la fama de Kim? Yo a los gemelos martínez los conocí cuando empezaron a vivir en Los Ángeles, California. Y a Jimena la conocí hace un año exactamente, ambos por separado. En todos estos años que he conocido a los gemelos martínez, jamás se han metido en una polémica. Persona que es amiga de Jimena, persona que se mete en polémica. No sé ustedes, pero yo sí recuerdo que antes de JJ, pues los hermanos martínez sí tenían otras polémicas un poquito más fuertes allá en Los Ángeles. Kuno también dijo, no me sorprende, yo siempre fui quien estuvo cuando nadie. La apoyé, la amé, la consolé. Está bien, yo me quedo con que lo que hice fue de corazón y de la manera en la que pudiera ayudar a una amiga. Emilio se quiso defender, es increíble como alguien puede manipular y hacer pelear a varios que no querían pelear. Cada día aprendo más. No actúes como víctima en circunstancias que tú creaste. La cosa es que hasta el Rod salió en ese video a decir, ¿y tú qué? ¿Y tú qué quieres mamita? Ya que hablamos del Rod Contreras, no podemos dejar de presentar la sección que la voy a extrañar. ¡Gracias!